Príncipe de Paz Y todo te lo entrego Te deseo Yo te deseo Quiero descansar Sobre tus pies Sobre tus pies Me quiero aquí quedar Sobre tus pies Sobre tus pies Tú me guardarás En completa paz En ti persevero Y te deseo Yo te deseo Quiero descansar Sobre tus pies Sobre tus pies Sobre tus pies Me quiero aquí quedar Sobre tus pies Sobre tus pies Te amo 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 El que es y vendrá